Este domingo se conoció que miembros de la Fuerza Armada conducían algunas de las unidades de las rutas 42 y 152, propiedad de la sociedad Acostez de RL, que el sábado fueron decomisadas por la Policía Nacional Civil. El anuncio lo hizo el gobierno un día después de la captura del empresario y administrador de Acostez de RL, Catalino Miranda. La PNC argumenta que su captura se hizo por el alza ilegal en la tarifa del pasaje y por obstaculización de la vía pública. El Ministerio de la Defensa ha recibido orden de preparar más motoristas y el ministro de Obras Públicas informó que estará haciendo entrevistas para contrataciones en las instalaciones de diferentes brigadas de infantería y destacamientos militares. Mientras tanto, el MOP informó que continuarán prestando el servicio de las rutas, cuya concesión de línea fue suspendida a Miranda. El día de mañana, a partir de las tres y media de la mañana, ya se va a comenzar a dar el servicio de transporte colectivo y vamos a llegar hasta un horario de la noche. Y esto ha sido incluso sin ningún costo. Por otra parte, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Reazachicas, informó que en tres días se han impuesto unas 500 multas a unidades del transporte colectivo a través de diferentes controles vehiculares desplegados en el país, principalmente por el alza en las tarifas. De esas 500 esquelas, un aproximado de 300 son referentes a lo que es la alza a las tarifas. Han habido cinco personas detenidas en flagrancia y también hemos recolectado actos iniciales de investigación, como denuncias de víctimas, hemos incautado placas. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.